Lucía Alonso Reyes, presidenta honorífica del sistema DIF estatal, fue la responsable de aperturar e inaugurar el foro de ética y medio ambiente que las autoridades del Colegio Santelena organizan, encaminado a la concientización de la comunidad estudiantil para preservar el medio ambiente. Hablar de ética es hablar de valores, es hablar de moral, es hablar de conductas, es hablar de hábitos y en este momento resulta algo sumamente importante e indispensable. La ética se aplica en todos los ámbitos de la vida, desde el familiar, en el escolar, en el trabajo, en la sociedad misma. Pero hablar ahora de medio ambiente creo que resulta hasta de urgencia. Todo el tiempo el ser humano está obligado, hemos estado obligados a cuidar el medio ambiente, pero en estos tiempos en que tanto lo hemos dañado, creo que resulta de mayor importancia organizar foros como este con los alumnos, con los jóvenes, para que tomen conciencia de la urgencia de cuidar nuestro medio. Asimismo, Lucía Alonso Reyes destacó la realización de espacios como este en el proceso de formación integral de los estudiantes. Hay cosas tan elementales que podemos cuidar, yo siempre pienso en el agua, a mí me angustia pensar qué va a pasar en el futuro. Ahorita la tenemos, a veces escasez, pero en general la tenemos, pero qué va a pasar más adelante. Entonces todos estamos obligados, obligados a la medida de nuestras posibilidades y de nuestro medio a cuidar todo aquello que tiene que ver con el medio ambiente. Con imágenes de Alberto Hernández, para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.